Franco Romero, asambleísta independiente por el oro, vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico y coordinador del Bloque Bade. Bienvenido a Contacto Directo. Un gusto saludarle, buenos días. Buenos días también. Usted no votó por la moción del archivo y negación de este proyecto urgente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabajamos durante 30 días, inclusive los fines de semana, jornadas, por la mañana, por la tarde y hasta por la noche, tratando de sacar adelante un proyecto que indudablemente era demasiado extenso. 404 artículos, reformaba 22 cuerpos legales, entonces realmente el trabajo fue sumamente intenso. Ahora, ¿qué pasa ahora con un proyecto negado, el archivo, con 70 votos versus 32? ¿Qué esperan del nuevo proyecto? ¿Solo tributario, como ha anunciado el presidente? Eso es lo que ha manifestado el señor presidente anoche, luego de que se dio este infausto resultado dentro del pleno de la Asamblea. Y, Fausto, digo porque nosotros hicimos todos los esfuerzos para que el proyecto se mejore. El día anterior nos reunimos con los jefes de bancada para explicarles que íbamos a excluir una gran parte del proyecto con el ánimo de que se pueda aprobar. En todo caso, esperemos que el presidente de la República recoja todos los aportes que nos dieron las 42 personas que, representando a diferentes instituciones del Estado y al sector privado, también nos entregaron recomendaciones, observaciones, sugerencias, etc. Ahora, compañeros suyos, asambleístas del bloque de acción democrática independiente de Badi, habían dicho que ante la crisis económica que atraviesa el país, consideraban que cualquier carga impositiva tenían que asumirla solamente y ponían textualmente. Quienes usufructaron desmedidamente de la bonanza, no los productores, no los artesanos, no los emprendedores, que apoyarán un informe que favorezca a los sectores populares. Y entonces, el informe que presentaba el gobierno no lo hacía porque ahí tuvieron distinta votación. A ver, de ocho que somos, seis votamos en contra del archivo. Solamente dos asambleístas no lo hicieron, del bloque que coordino. Pero, en todo caso, sí nos sorprende a nosotros la convergencia entre socialcristianos y correístas. Ahora escuchábamos a mi querido amigo César Ron hablar de los hechos ocurridos en octubre y señalar con absoluta frontalidad a los culpables. Pero, precisamente con ello, se unió ahora el Partido Socialcristiano para negar este proyecto de ley que, como ha dicho el Presidente de la República, no afecta a los más pobres ni a la clase media. Todo lo contrario, si afecta de alguna manera es a las clases altas. Pero, entonces, ¿había alternativas que se estaban planteando? Usted dice, lo conversamos horas antes, ¿se estaba considerando desechar aquellas partes donde no había consensos y aprobar un informe prescindiendo de esos artículos? ¿O qué es lo que se estaba planteando como para que no hayan tenido los votos que los apoyen? Desde el comienzo, inclusive en el primer debate, ya el representante del Partido Socialcristiano, en nuestra comisión, planteó una moción por el archivo, cuando era completamente ilegal, inconstitucional, en esa instancia del tratamiento del proyecto, plantear el archivo del mismo. Así que, no es que no se conversó, no es que no se mejoró, no es que no se excluyeron muchos artículos, la gran mayoría de los artículos del proyecto, tratando de darle viabilidad a esta posibilidad también de que el gobierno pueda recaudar dinero para bajar el gran déficit presupuestario que tiene. Parece que simplemente la actitud fue estrictamente de carácter político-electoral. Ahora, si el gobierno no aprueba este proyecto tributario que le ayude, o el nuevo que ya planteó y salió inmediatamente reaccionando el presidente, anunciando que viene uno nuevo, ok, que será solamente tributario, pero que llegará y les deja un nuevo plazo de 30 días. Que le ayude, decía, uno, a pasar el bache, dos, a reducir el déficit fiscal. ¿Se caen o se están cayendo las posibilidades de otro financiamiento? Vea, Estefi, en mi adolescencia vi caerse al sector bananero en principios de la década del 60 y la economía del país sobrevivió. Luego, en este siglo, vi como la mancha blanca destruyó totalmente el sector camaronero y el país avanzó. Luego, con las leyes de herencia y plusvalía dictadas por el correísmo, el sector de la construcción también se fue a pique. Pero la economía del Ecuador continúa adelante. El momento en que el sector económico, monetario, financiero, se caiga, se colapsará la economía del país. Entonces, todos tenemos que arrimar el hombro dentro de la Asamblea Nacional para sacar adelante el nuevo proyecto económico urgente que enviará el señor presidente de la República, como lo ha indicado anoche. Ahora, pero el fondo pide garantizar la capacidad de pago. Y eso se hace, uno, reduciendo gastos o aumentando ingresos. O bueno, despidiéndose del fondo y ver de dónde más. Pero, ¿qué alternativas se están barajando en la Asamblea? Porque, en efecto, no es cuestión solamente de negar, sino de ver qué se va a hacer. Por ejemplo, desde el bloque de Badi, ¿qué más han propuesto? Nosotros hemos mejorado ostensiblemente el proyecto. Es decir, uno fue el proyecto que recibimos del Ejecutivo y otro mejorado el proyecto que le entregamos para segundo debate al pleno de la Asamblea anoche. Yo creo que esas son precisamente ese tipo de recomendaciones, ese perfeccionamiento que hicimos en el proyecto y en la comisión, son las que debe tomar el presidente de la República para poder enviar el nuevo proyecto. No se olvide que él tiene la exclusividad desde el punto de vista constitucional para poder hacer llegar este tipo de proyectos económicos urgentes y sobre todo los que tienen que ver con la creación, con el incremento o la supresión de impuestos. Ahora, en la supresión de impuestos podría no haber tantos disensos, pero ¿qué proponía, por ejemplo, el proyecto que ustedes planteaban o los cambios que planteaban en cuanto a la tributaria? Es decir, tuvieron la reacción PSC, no más impuestos, creo, no más impuestos desde distintos sectores de la Asamblea que no van a apoyar más impuestos. El presidente ahora con esta negativa lo que dice es, ok, voy a enviar un nuevo proyecto, pero será solamente tributario. Por ende, estamos hablando, si el Estado necesita o el gobierno necesita recaudar más, ¿será nuevamente con una propuesta de nuevos impuestos? ¿O qué es lo que planteaban ustedes? A ver, en primer lugar, el proyecto planteaba la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta, que eso es importante. Luego, disminuía en un 50% el pago a la salida de divisas, con el ánimo de que se incrementen las inversiones de propios extraños en el país. Y otra cosa importante era que grababa con una contribución especial solamente a las empresas o a las personas naturales que facturan más de un millón de dólares. En ese caso, en ese rango de un millón a cinco millones, era solamente el uno por mil. Es decir, una empresa que facture un millón de dólares debía pagar mil dólares durante tres años consecutivos. Luego, de cinco a diez millones, el uno punto cinco por mil, y de diez millones en adelante, el dos por mil. Pongo un ejemplo. Una empresa grande que facture cien millones de dólares debería pagar doscientos mil dólares cada año. Uno de los argumentos por los que emocionaron el archivo es que se trataba de un proyecto trole, como se lo conoce, que en teoría los negaron en la Constitución cuando tratan un sinnúmero de temas, varios libros, pero lo dejaron en papel prohibido, porque en la práctica lo siguieron haciendo en el anterior gobierno y lo siguen haciendo ahora, entonces. Lo que pasa es que la legislación en el Ecuador y en cualquier parte del mundo es sumamente lenta. Eso tenemos que admitirlo. Y debería ser así, para que se analice profundamente cada uno de los temas sobre los cuales se va a legislar. Entonces, el gobierno lo que quiso es aquí aprovechar para que cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la economía popular y solidaria, introducirlas en este proyecto, ya que en el pasado, durante el gobierno de Correa, se vetó totalmente la ley de economía popular y solidaria que nosotros en la misma comisión la trabajamos durante más de dos años y que era una excelente ley. Entonces, ahora el gobierno optó por introducir también este tema como optó por introducir otros temas. No sé, quizá la desesperación del gobierno por mejorar la situación económica por la que estamos pasando. Esta negación que ha hecho la Asamblea responde a su juicio a un análisis, a un trasfondo económico o ya a una decisión electoral cuando estamos entrando ya a un año preelectoral. Ahora no sería momento en el que ningún partido va a querer asumir la responsabilidad ni querer pasar la factura. No quieren perder electores. Pero entonces, ¿qué avizoran ustedes en el panorama? Porque les queda nuevamente un plazo para ver qué hacen con la decisión del gobierno. Bueno, yo creo que este momento el país necesita de estadistas. Inclusive los señores candidatos, aquellos que aspiran a ser presidentes de la República, asambleístas, qué sé yo, deberían revestirse de estadistas y no de politiqueros. Porque eso es lo peor que le puede suceder al país. Después de 40 años de volver a la democracia, necesitamos de gente seria, responsable, que aspire a dirigir los destinos del Ecuador, no de politiqueros, que por cuestiones de carácter político, por interés electoral, en este momento estén negando los proyectos de ley que mucho bien le pueden hacer al país. Franco Romero, asambleísta independiente por el oro, coordinador del bloque de acción democrática independiente, Badi. Gracias por haber estado aquí en contacto directo. Gracias a usted. Buenos días.